Voy a cantar un poquito aquí para Estepona y Marbella, para que nos vean aquí en esta tele tan bonita que tienen aquí ellos hechos. Voy a cantar algo por la Virgen del Carmen. El bello es mirarte, tenerte cerquita y es pa' enamorarte. Con esta luna por testigo, ante el cariño de mi ente, mi corazón se va contigo y la emoción muere conmigo cuando te tengo frente a frente. Hay silencio, que separe el tiempo, que nunca se acabe, benditos momentos. Son tus ojos luceros que alumbran mis sentimientos, calumbran mis sentimientos. Son tus ojos luceros que alumbran mis sentimientos, son tus ojos luceros que alumbran mis sentimientos. Cuando voy con hartas mares, con mi barco navegando, pienso en ti, pienso en mi mare, y si al peligro me hallo, pienso en la Virgen del Carmen. Ahora, ahora un poquito de jamón, un poquito de queso. Bueno, que tenéis que pasaros por este estatus simpático, que es el número... 29 y 30, 29 y 30. Tenemos aquí de todo, aquí tenemos, estamos representando a Jamones Cátedra de la Salamantina, y aquí tenemos de todo un surtido, desde lo mejor de Andalucía hasta de España, de la Mancha, de Zamora, de todo. Tenemos cosas muy buenas y autóctonas también, de aquí de Andalucía. Muchas gracias, buenas noches a todo el mundo. Que vengáis a comer el año que viene y este año también. Y que a lo mejor os sorprende con un cante también, que aquí tenemos todo el arte del mundo, y es que estamos en Andalucía, y ellos que son tan simpáticos los dos, que también nos han hecho un bailecito. Así que enhorabuena, muchas gracias, por elitano con vuestra simpatía y el buen hacer. Muchas gracias a vosotros.